buenas guaseros y fans de los juegos de anime aquí venimos con la final del tojo versus nankatsu de kata en su base es me esperaba alguna cinemática o algo ya que las cinemáticas de tirada de gacha son descomunales son brutales me encantan como están hechas pero aquí por desgracia no tenemos aunque te dan unas buenas moneditas por completar el modo de historia completo con todas las estrellas te puedes hacer tranquilamente una tirada de subasa o una de ahora creo que está alada y chizaki y bueno me ha ganado el tojo un par de veces pero luego he ido en plan bestia y los los he destrozado y bueno empatando como en la serie te pasas el modo historia pero en este caso veremos qué pasa es muy complicado para los del tojo ahí viene la bestia la bestia yuga ahí chizaki del solito el bloquea el tiger shot ahí la pasamos este es agua o el extremo que lleva el 3 para el medio abrimos el truco es mover mucho al tojo si no te la roban todo el rato ahí su vacía y que su base no nos encare contra a saguada y hugo te la roban fácil los otros no pueden y aquí pues el tiro con efecto y nos ponemos 3 a 3 al menos el juego te pide un empate hasta el minuto 90 para poder seguir el modo historia pero como he dicho tienes que mover mucho al tojo luego es fácil pero si no lo mueves es muy complicado vale aquí ya digo como un loco intentando robar pero el el dúo shingo y shizaki atrás es brutal aquí pam pam y mori god está esto es brutal tío este triple bloqueo de es brutalísimo esto es que esto hace amar al juego es que es realmente estos detalles están muy guapos que en raíz también había dobles bloqueos o triples 50 del portero aquí hago el tonto y me la quita hugo recuerdo un vídeo contra un new hero que alberto y chizaki hicieron un doble bloqueo y pude ganar el partido y aquí hugo a la meta directo después de yo liarla mucho esto me podría haber costado el partido quería pasar la ataque como un loco y no y el el lunes jugar en ipad es decir que ahí va a mejorar la cosa vale aquí busco banda ahí me la quitan a ver aquí la vuelve a tener el tojo robo milagroso pase ahí veo que y su god tiene tiro la para ken ahí el rebote volvemos a centrar no chuta chuta a total random un extremo como el número 3 y le marca a kenwa kashimazu nos ponemos 4 a 4 y aquí estamos a punto de obtener el pase a la prórroga yo pensaba que decía hostia aquí que ha pasado pero sí sí es prórroga sí o sí aquí vemos a god kishida la gran entrada del tiburón mitiquísimo vale aquí subas a pues lo típico que el entrenador dice que no puedes jugar ya que estás muy tocado recordar que era el hombro y un tobillo y subas a el tío r que quería jugar o sea el milagroso no debe estar no porque si no habría salido supongo ya se habrían podido currar el chute milagroso también vale aquí kisugot que kisugot en esta final aquí ya veis el número 12 veis si completas todas las estrellas que hay debajo de las misiones os dan muchas monedas doradas que para hacer tiradas va muy bien y además nos dan estos dos emoticonos de su basa con la camiseta altojo y hugo cuando están con la bandera cuando acaba el la final y están con la bandera y de campeones pues vale ahora aquí el objetivo como he dicho es al menos empatar ahí el el dibujante se volvió muy muy randome tío ahí para darle el título a hugo pues pues haber hecho a que yo creo que habría estado más guapo que en los tres años de instituto hubiese ganado uno el nankatsu el siguiente año el toho y en ese tercero el nankatsu esto ese desempate habría estado mucho mejor que esto de si ganan tres veces seguidas pero con un empate que eso no existe ningún deporte si empatas va a dar penaltis punto aunque sea colegio y tal en japón etcétera yo creo que habría quedado más chulo de decir hostia el año pasado el toho nos robó el título porque al fin y al cabo su basa solo sí pero el resto no son muy buenos podrían haber puesto un súper jugador del toho de tercero y ahí que el toho hubiese ganado por ejemplo y este año que su basa le hubiese ganado la partida 2 a 1 habría estado más más guapo creo yo realmente por ejemplo en slam dunk no ganan el nacional del primer año bueno ni en el primero ni ninguno porque se acabó la serie por desgracia aquí vemos a yuga se está cargando y como he dicho esto es la prórroga de la final y ahora vamos a ver qué pasa ya digo con un empate esto esto funciona pues lo que hago es me voy lo más lejos de saguada y de huga posible porque son muy robado balones y digo no no esto no puede ser vale aquí centro a primera la roban la vuelvo a recuperar busco a aquí como siempre a mí siempre me ha gustado aquí en el doblaje castellano toda la vida me ha gustado y aquí me flipa que kisugi le meta de primeras a ken ya sé que está muy cerca pero a quien tiene que llegar tío dudo que a genzo le metas y de primeras lo dudo muchísimo aunque sea dentro del área pues vale me pongo por delante digo bueno al menos si me empata a huga pues no pasa nada no pasa nada que tengo la misión hecha pero digo a lo importante si vais pillando todas las monedas perdón todas las estrellas del modo historia pues dan buenas buenas monedas de oro que mira que para tirar con para su basa o para ishizaki hablando del rey de roma aquí pam pero no puede y golazo de huga empate a 4 y ishizaki intenta bloquear pero realmente no puede pues como digo para hacer tiradas va bien tener el modo historia hecho que me han salido en esta clara ahora se ha reiniciado todo y me ha salido soda a misaki saguada y quisida por ahora y aquí otra vez y su hot reventando aquí en wakashimazu menudo golazo por la escuadra bueno esto la vida real es que es si te meten por la escuadra la vida real seas viendo seas muller seas quien sea no no llegas dentro del área por las cuadras que es imposible llegar las porterías de fútbol son enormes te metes debajo de una portería de fútbol y flipas vale aquí recuperación de izawa volvemos a buscar al amuleto takigot hacemos el regate vemos que no podemos conseguirlo la pasamos y ahí vuelve kisugot desde fuera del área y hat trick kisugot le roba el protagonismo a huga mete hat trick y ya tenemos la misión super hecha super hecha super hecha super hecha me parece que me faltaba gol con su basa no recuerdo bien pero bueno vamos a ver si se ocurre pero como dicho unas cinemáticas habrían sido interesantes ver ya que para el tema gacha y pues también para el tema de historia ahí su basa haciendo la de la de misi yéndose de todo el mundo regate suramericano y el drive shot delante de ken vamos a ver vamos a ver su basa para adentro que golazo de su basa y la final el guati finalero en la historia del canal pues en lugar de 4 a 4 quedaron 7 a 4 paliza histórica del nankatsu contra contra el toho pues lo que digo que habría estado muy bien primer año para su basa segundo año para huga así ya tiene él un título y tercer año pues que su basa desempate y quedé como el mejor de japón ya está no eso de tres años seguidos y pero con unos empates en la final que quita bastante y es muy bonito la escena los dos con la bandera se cambia la camiseta y tal míralos qué guapo tío esto pero bueno nada aquí os dejo el modo historia la final que es lo único que no subí porque la beta no estaba y nada y veremos qué hacemos con el juego que está bastante bien pero este juego es de canal de juegos de anime bye bye